Hola, soy Javier de Miguel, actual jefe de estudios y presidente de la Comisión de Docencia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Un hospital comprometido con la formación de residentes hasta el punto de que se considera una línea prioritaria dentro del plan estratégico del hospital. Desde luego la apuesta por la dirección en este sentido es firme. Para ello contamos con 159 tutores que os acompañarán y os ayudarán durante todo el periodo de vuestra residencia. ¿Pero por qué queremos que vengáis a este hospital? Pues yo diría que por muchas razones, pero por no alargar la presentación las vamos a resumir en cinco. En primer lugar porque tenemos una gran tradición docente tanto en formación pregrado como en posgrado y también tenemos una gran capacidad asistencial investigadora. Las tres actividades, docencia, asistencia, investigación, deben ir juntas, no pueden separarse, son indisolubles. En segundo lugar porque no solo somos un hospital grande, formamos parte de un gran hospital con capacidad para realizar formación sanitaria especializada en todas las especialidades. Formamos anualmente 577 residentes y recibimos más de 600 solicitudes de rotación de profesionales externos. Y en tercer lugar porque el hospital Gregorio Marañón ocupa un lugar destacado dentro de los hospitales públicos. Es por ello que vuestros compañeros nos eligen anualmente entre los 25 primeros, los 100 primeros, los 1000 primeros. Más concretamente en los últimos 10 años, dentro de los primeros puestos, uno o más residentes, MIR y FIR, han elegido este hospital para formarse. En el ámbito de los hospitales de la Comunidad de Madrid, también somos la primera opción para un buen número de especialidades. Fruto de ello, en la primera edición de los premios Bessin Class en 2015, fuimos elegidos como ganadores en la categoría de Mejor Hospital en la formación MIR entre todos los hospitales españoles. Además, según el monitor de reputación sanitaria, somos uno de los mejores hospitales de España. Nuestra actividad asistencial es enorme en todos los ámbitos, a nivel de consultas externas, ingresos hospitalarios, urgencias, intervenciones quirúrgicas, trasplantes, partos. Además, también somos centro de referencia para un buen número de procedimientos de toda España. Por otra parte, nuestra capacidad de adaptación ante situaciones de emergencia es grandísima. En ese sentido, hemos recibido recientemente el premio al Mejor Hospital en la lucha contra el COVID. En cuarto lugar, otra posibilidad también de elegir este hospital es porque nuestra apuesta por la innovación y la investigación es excelente. Contamos con un instituto de investigación sanitaria en continuo crecimiento, el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, que alberga un número muy elevado de investigadores y también disponemos en este hospital de un pabellón de medicina y cirugía experimental. Y gracias a ello, nuestros residentes pueden participar en proyectos de investigación, ensayos clínicos, pueden realizar publicaciones en revistas de impacto, pueden participar en congresos nacionales, internacionales, etc. Y en quinto lugar, queremos que vengáis a formaros con nosotros por nuestra vocación de excelencia, por nuestro humanismo, por nuestra práctica basada y centrada en el paciente. Pero nada de esto sería posible si nuestros magníficos profesionales, que son el verdadero potencial del hospital y que nos ayudan a conseguir un marañón excelente del que queremos que forméis parte. Por todo esto os esperamos, no lo defraudaremos. Queremos que contribuyáis a hacer mejor este hospital. Deciros también que contamos con 44 unidades de docentes, cinco de ellas multiprofesionales, que os ayudarán a relacionaros con vuestros compañeros del hospital de una manera multidisciplinar. En resumen, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón os ofrece tradición, os ofrece prestigio y cuenta con magníficos profesionales. Todo ello, sin duda, hará que vuestra formación como especialistas sea excelente. Por mi parte, nada más que añadir, solo deciros una vez más que os esperamos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video